¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Yuji y hoy vamos a hacer este servilletero. Puedes utilizarlo como organizador en tu escritorio, puedes utilizarlo a la entrada de casa para dejar tus llaves, en fin, le puedes dar muchísimos usos. Si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas, es gratis, si te gusta el vídeo al final, pues coméntalo, dale me gusta, compártelo, en fin, haz lo que quieras, enseguida te digo cómo se hace. Para hacer este trabajo vamos a necesitar un trozo de tela que nos sirva para el exterior de 40 x 40 cm, otro trozo de tela que nos sirva para el exterior de 40 x 40 cm y de la misma medida un trozo de fieltro que nos va a ayudar a darle cuerpo al servilletero. También vamos a necesitar 8 trozos de cinta de unos 24 cm, para empezar vamos a tomar la tela que nos va a servir de exterior y vamos a hacer unas marcas a unos 8 cm en las esquinas, de esta forma, marcamos 8 cm y luego así marcamos otros 8 cm, aquí, ¿vale? Marcamos así 8 cm y vamos a hacer lo mismo con las otras dos esquinas. Nos van a quedar 8 marcas, aquí, otras dos aquí, otras dos aquí y otras dos aquí. Ahora vamos a empezar a armar el servilletero. Ten en cuenta que las marcas que hemos hecho, lo hemos hecho por el lado del revés de la tela. Entonces, para empezar vamos a darle la vuelta, ¿vale? Con el derecho hacia arriba y vamos a tomar la tela exterior y le vamos a poner con el derecho hacia abajo, de esta forma. Encarando derecho con derecho, así. Y encima vamos a poner el fieltro. Entonces, damos la vuelta y nos aseguramos de que se vean las marcas que hemos hecho. Esto es importante porque nos va a servir de guía al momento de ponerle la cinta. Entonces, guiándote por las marcas que has hecho, vamos a meter la cinta entre la tela exterior y la tela interior, que coincida con la marca que hemos hecho. Y justo allí ponemos un alfiler. Puedes hacerlo así como yo, meter la cinta primero y asegurar con alfileres para luego coser. O también puedes empezar a coser y cuando te vayas acercando a la marca que has hecho, pues te detienes, levantas la tela, metes la cinta y sigues cosiendo. Bueno, te acercas a la otra marca, te detienes antes de la marca, metes la cinta y sigues cosiendo. Lo puedes hacer de las dos formas. Bueno, vamos a coser. Hemos cosido todo alrededor. Recuerda que cuando lo hagas, tienes que dejar un espacio sin coser, que es por donde le vamos a dar la vuelta. Vamos a cortar las esquinas de esta forma, para que no se nos haga bulto al momento de darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta por el lado de la tela interior y exterior, ¿vale? Metemos la mano y giramos. Es el momento de pasar una plancha para sentar bien la costura. Ya lo hemos planchado y ahora lo que vamos a hacer es coser el hueco por donde le hemos dado la vuelta. Puedes hacerlo bien a mano o a máquina. Si lo haces a máquina, cóselo a un par de milímetros del borde. Ya tenemos cosida la parte que nos había quedado abierta. Ahora vamos a pasar una costura con un pespunte sencillo y recto por todo el borde de nuestro servilletero. Y a continuación vamos a dibujar un cuadrado justo en el centro. Yo he tomado las medidas y a unos 8 centímetros de los bordes vamos a dibujar un cuadrado. Yo he tomado una servilleta, que es la medida que tengo para hacerlo, lo he puesto y he comprobado las medidas de los laterales y he dibujado mi cuadrado. Entonces pasaremos una costura por el cuadrado que hemos dibujado y por todo el borde de nuestro servilletero. Ya hemos cosido todo alrededor y hemos cosido nuestro cuadrado. Y entonces lo que haremos por último será anudar las esquinas. ¡Gracias! ¡Gracias!